Muchas personas desde tiempos muy atrás, desde esa señora que cumplió los 105 años que hace un rato presentamos, se conoce el yogur, porque el yogur es la leche fermentada. Entonces hoy lo consideran, diríamos, un súper alimento y le agregan, diríamos, desde el azúcar, los cereales, algunas, diríamos, le ponen nata también, muchas frutas, ahí vemos, y bueno, esto es riquísimo, pero aumenta las calorías. Y entonces dicen, no, toma yogur, que te baja el colesterol, toma yogur, que en la dieta lo puedes tener perfectamente y vas a bajar de peso. Miren, señores, sí y no, porque depende de la leche con que esté hecha el yogur. Recuerden que puede ser leche entera, o sea, con toda la grasa y leche descremada, leche desnatada. Entonces, el yogur, como le digo, lo que sucede es que las bacterias lácticas específicamente provocan la transformación parcial de la lactosa que contiene la leche en ácido láctico y esto hace que aumente también su consistencia porque se coagulan las proteínas. Entonces, hace ese espesor. Es lo que antes también conocíamos como boruga. Y usted me dice, no, que es diferente. Bueno, es la forma de preparación, pero estamos hablando de leche fermentada. Entonces, es muy bueno, es muy rico, pero los beneficios que se le atribuye depende de su uso. Porque conozco personas que comienzan a tomar ese poco de yogur, a nivel de una tacita muy agradable, se toman ese poquito de yogur y dicen, no, eso no importa, eso es de dieta, eso es yogur. No, porque si tiene azúcar, si es de leche entera, que tiene bastante grasa y además de esto se le añade, como le digo, el azúcar, entonces está rico en calorías, además de esto. Entonces, hay que darse cuenta, realmente leer las etiquetas, saber el objetivo para el que usted lo quiere, si es para bajar de peso, debería entonces revisar la etiqueta, la cantidad de calorías que tiene, pero en realidad es beneficioso. No le digo que no, porque tiene, diría, al tener esas bacterias que fermentaron esa leche, pues ayuda en muchos procesos. Hay médicos que lo indican en procesos después de un proceso diarreico, que ayuda mucho a restaurar la flora. Otros, cuando han tenido después de un tratamiento de antibióticos, pero siempre hay sus contradicciones. Hay médicos que van en una corriente de que sí, que pueden usarlo y otros no, porque se pone en una balanza la necesidad en el momento de decirle, bueno, usted puede tomar yogur si le apetece y se siente cómodo, porque muchas personas que no digieren la leche, le va muy bien con el yogur, porque tiene menos cantidad de lactosa y entonces ayuda a estas personas. Entonces, es lo que le digo, no es exagerar, no es abusar, porque aunque es favorable y es bueno, por eso usted lo come en exceso, no es verdad que va a bajar una sola libra, independientemente de sea con bajas calorías o no, porque va, diríamos, a ser de una manera equilibrada como lo debe llevar. Entonces, recuerde, es beneficioso para la salud siempre y cuando sepa la procedencia, la preparación, como ha sido si las dos especificaciones que le dije, revisar siempre la etiqueta es importante y es un buen alimento, es sustituto de la leche porque es un derivado de la leche, o sea que pueden usarlo perfectamente en los niños, si al niño le gusta, mucho mejor, si el niño es desnutrido y no puede, por ejemplo, no pueden comprar la leche, sino que tienen acceso al yogur, pues pueden dárselo perfectamente y hablar con su pediatra porque puede hasta reforzarle esa receta de ese yogur para que tenga, diríamos, más calorías en cuanto a lo que necesite ese niño específicamente. ¡Gracias!